Nos encontramos aquí para presentar la cuarta edición del concurso de iluminación navideña La luz de la Navidad en Torralavega, un concurso en el que promocionan tres empresas de Torralavega, de nuestra ciudad, Aldrio Energía, Enertec y Radio Estudio 88, en colaboración con la concejalía que represento de participación ciudadana. Un concurso consolidado que tendrá, yo creo que una especial relevancia en estas Navidades tan atípicas que seguramente vamos a vivir. Por parte tanto de las empresas que promocionan el concurso como desde esta concejalía, lo que se busca es continuar con esta tradición navideña y si cabe realzarla en, como decimos, una Navidad tan extraña como la que vamos a vivir, tan difícil para todos, pero en la que recibiremos, esperemos que todos con esperanza un año 2021 que traiga una solución a esta situación tan difícil que estamos viviendo. El concurso en esta edición dobla los premios, aumenta las cantidades de premiación en todos los apartados. Se abre un apartado, se distingue entre lo que es iluminación de viviendas particulares en balcones y ventanas y lo que sería un apartado para iluminación de fachadas y jardines de viviendas individuales. Los premios en cada uno de los casos, los tres premios están dotados, el primero con 300, el segundo con 150 euros y el tercero con 100 euros. Yo creo que es de agradecer el esfuerzo que se hace por parte de las empresas en animar a la participación en este caso, a ver si es posible que lleguemos a más de los 100 participantes, que es el reto que nos habíamos remarcado el año pasado y que quedamos ahí rozando. Yo creo que, dadas las circunstancias, es mucho más probable que este año se anime la gente. Para la participación basta con inscribirse a través de informativos del correo informativos arroba radioestudio88.com. Las condiciones son que esta iluminación debe mantenerse hasta al menos el 5 de enero en horario de 19 a 20 horas y el 8 de enero será el día que el jurado decida quiénes han sido los ganadores del concurso en las respectivas categorías. Buenos días a todos y muchas gracias una vez más por dar acogida a este concurso de iluminación navideña en el cual por cuarto año volvemos a participar de la mano de radioestudio, de cómo no, con el patrocinio y la ayuda del Ayuntamiento del Torre de la Vega y en el cual sumamos también este año una empresa más del grupo que es Enertec, con el único fin de iluminar un poco más la ciudad, de darle un poquito más de alegría, de intentar incentivar y de intentar motivar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a que iluminen sus casas, a que hagamos de esta Navidad, como ha dicho Berni, esta Navidad tan atípica a la que nos enfrentamos a una Navidad que va a ser por primera vez para todos diferente, que esperemos que sea la última, que podamos volver a tener unas Navidades más normales y que, bueno, pues que nos ayude también a comenzar un 2021 que nos haga olvidar este 2020, que tan complicado que hemos pasado, que esa luz de la decoración navideña, que aporta esa alegría y esa luminosidad a la calle. Yo tengo una niña de cuatro años y este fin de semana, dando un paseo por Talavega, ya se veían las primeras guirnaldas de iluminación y decían, papá, ya están las luces de Navidad, ¿no? Pues que con esa ilusión que tienen los niños podamos también los adultos vivir y transmitir esa ilusión y esa felicidad a niños y no tan niños, ¿no? A todos nuestros vecinos. Nosotros creemos que la decoración navideña, además este año, decía Berni, de intentar superar los 100 participantes, yo creo que vamos a crecerlo porque vamos a crecer esa cifra, porque simplemente el efecto eco que se produce o que vivimos al principio del confinamiento, en marzo, cuando salía la gente a los balcones a poner música, a aplaudir a los sanitarios y demás. Yo creo que este año, si conseguimos que se propague, está muy de moda esa palabra, que se propague este espíritu navideño, esta sensación de felicidad, de poder olvidar lo que estamos pasando este 2020, pues ojalá que se contagie, ¿no? Y que cada vez más vecinos salgamos a nuestros balcones, nuestras fachadas, nuestras ventanas y nuestros jardines a iluminar la ciudad, ¿no? Que cada uno pongamos nuestro granito de arena, al igual que hacemos desde Aldro y de Nertec, ¿no? Pues poniendo nuestro granito de arena por cuarto año consecutivo para que esta iniciativa salga adelante y, una vez más, la ciudad de Torrelavega brille como se merece y que brille, en este caso, de la mano de los ciudadanos y de los vecinos de la ciudad. Solamente quiero agradecer a estas empresas porque nosotros somos una misura, todos los años lo comento, de Torrelavega. Intentamos hacer una programación comarcal y local donde es lo que más destaca todo lo que hacemos aquí, poner en valor nuestras cosas. Esta singladura empezó hace cuatro años y, en cuatro años, pues bueno, hemos ido avanzando e intentando en estas generaciones, como bien están comentando, intentar hacer algo diferente dentro de la normalidad que estamos viviendo en una situación bastante complicada y que hace posible que nosotros mismos tengamos que seguir luchando en contra de esa negatividad. Y yo creo que esta es una forma de buscar ese espíritu de la Navidad entre todos los vecinos. Y en este año en concreto hemos decidido hacer dos apartados diferentes, como bien comentaba Berni. Uno de ellos dedicado a las fachadas y jardines, porque sí que en años anteriores hay muchas casas que iluminan sus jardines y sus fachadas y no teníamos contemplado precisamente esto. Y por otra parte, seguir con los que ya teníamos, tanto de balcones y ventanas. Y bueno, pues son unos premios que vemos que importantes. Hemos hecho un gran esfuerzo que agradezco tanto al Ayuntamiento de Torravega, a la Concejalía de Participación Ciudadana, como a Pizma, en concreto a Aldo Energía, que está con nosotros desde el inicio de esta historia que hemos creado. Y también la suma de otra de las empresas que es Enertec, para poder ofrecer unos premios sustanciosos a todas esas personas que quieran participar con nosotros. Las bases van a estar en nuestra página web a partir de hoy. Y bueno, pues escucha Radio Estudios y se harán todos esos consejos publicitarios que invitan precisamente a poner una luz de la Navidad en tu ventana, en tu balcón, en tu jardín y fachada. Participa a todo el mundo de la ciudad, del municipio de Torravega, en el cual, bueno, pues tenga, si vive en un piso, que quiera iluminar su ventana o su balcón, con la creatividad correspondiente. Y nada más que tiene que hacernos, como bien hemos comentado, en la base lo recoge, mandarnos un par de fotos al correo de informativo Radio Estudio, informativos, perdón, arroba radioestudio88.com. Y bueno, pues tanto eso como los del apartado de jardines y fachadas, que hacen lo mismo. Y ya entre todos, pues el jurado deliberará cuáles son los mejores.